Creo que por ahí tendríamos que haber ampliado un poco más el marcador, pero bueno, salimos decididos el segundo tiempo a ampliar el marcador, así que más que nada estuvimos ratificando lo que veníamos siendo, un buen juego, veníamos jugando bien, pero no se venían dando los resultados, así que hoy quedó demostrado que podemos jugar bien y ganar. Yo creo que Culecó también se hizo gol, así que más allá de que se perdió, yo creo que las situaciones las estamos teniendo por partidos, si vos te ponés a contar, con Culecó tuvimos que tirar a 6 mano a mano, después de como 14 o 15 situaciones de goles, hoy también, así que lo importante es que las situaciones se están creando, así que nos queda, nos deja más tranquilo eso, nos preocuparía si no creamos ninguna situación y por ahí no mantenemos el resultado, así que la verdad que muy contentos por que se ganó y por el rendimiento de la gente.